¡Hm! ¡Casodomo! Y bueno la verdad es que sin duda Nikola Tesla me ha caído super bien y me gustaría verlo mucho más en el Ragnarok, imagínense si es que llega a sobrevivir que posteriormente ayude a los combatientes también construyendo algunos artefactos con los cuales puedan mejorar su estilo de combate, a mi parecer sería muy interesante esa participación. De cualquier manera dos personajes que me gustaría que se conocieran serían Leónidas y Qin Shi Huang, ya que de cierta manera ambos son reyes y me gustaría ver cómo interactúan, pero bueno ya veremos si esto llega a suceder. Y bueno ahora pasamos con la segunda pregunta que es de Ashram el caballero negro y nos dice Pokedra mi pregunta es ¿Crees que el dios Loki al igual que su homólogo en Marvel use ilusiones para atacar a su rival en el torneo del Ragnarok? Saludos. Y bueno la verdad es que esta pregunta es muy interesante y hasta ahora por lo que hemos visto de Loki esto podría ser bastante probable, ya que algunas de las habilidades que nos ha mostrado el Loki de Shumatsu no Valkyrie son número 1 el cambio de forma, cosa que también lo tiene el de Marvel, también se nos ha mostrado la modificación de la materia en pequeña medida, pero bueno de cualquier forma esta podría ser la base para crear ilusiones incluso sólidas. Y por otro lado también lo hemos visto hacer uso de la magia para aparecer artefactos que lo ayuden en el campo de batalla, y esto solo con lo poco que hemos visto de Loki, por lo que a mi parecer la probabilidad de que el dios del engaño use ilusiones es bastante alta. Obviamente tendría que tener algunas restricciones ya que si no la batalla estaría muy desbalanceada, aunque a mi parecer Okita Souji enfocando todos sus sentidos tal vez pueda sobreponerse a las ilusiones de Loki, por lo que sigo creyendo que ese podría ser un adversario ideal para el dios del engaño. Pero bueno ya veremos que es lo que sucede, aunque sin duda alguna espero con muchas ganas el combate de Loki, creo que será un adversario fenomenal. Y bueno ahora pasamos con la pregunta número 3 que es de Ricardo Wow y nos dice, hola y un saludo, mi pregunta es, ¿qué crees que haga la esfera negra que creó Belzebú en la arena de combate? Mi teoría es que de alguna manera invierta los efectos de la jaula de Tesla provocando por ejemplo una gravedad más pesada. Y bueno precisamente hablando de este ataque como sabemos el mismo hace referencia al caos, que la mitología griega era el principio de todas las cosas, básicamente el significado de esto es una fuerza primordial que es capaz de acabar con todo, incluso con los seres divinos y su inmortalidad, siendo esta la razón principal por la cual al parecer el mismísimo Zeus tenía miedo de ello. Y bueno como ya he teorizado a mi parecer desde el punto de vista científico, Tesla va a interpretar este ataque como un agujero negro, por lo que si es posible que a final de cuentas el efecto de este ataque de Belzebú logre contrarrestar completamente el campo antigravedad creado por Tesla. Por lo que esto emparejaría una vez más las cosas, además de que creo que también Tesla resultaría gravemente herido. Pero bueno vamos a ver cómo es que se desarrolla toda esta situación. Y bueno ahora pasamos con la cuarta pregunta que es de Batman Wayne y nos dice, ¿Qué esperas de esta nueva temporada de Sumatsu no Valkyrie? Y bueno la verdad es que como muchos vieron ya tenemos un nuevo trailer de esta nueva temporada, la verdad es que la animación se ve a un nivel similar a lo que vimos anteriormente, por lo que en general espero que sea una buena adaptación del manga. Es decir que no se omitan detalles y si se pueden agregar cosas para mejorar la historia son bienvenidas. Pero bueno como ya he comentado en otros videos creo que mis expectativas más grandes están puestas en la batalla de Jack contra Hércules. Creo que será muy interesante ver cómo desarrollan este combate. Y bueno por otro lado también nos pregunta si alguna vez hicieran una secuela, ¿Qué personajes te gustaría que participaran? Saludos y espero que estés bien. Y bueno claramente tomando en cuenta el éxito de Sumatsu no podría descartar del todo que existiera una secuela en algún futuro cercano. Pero bueno de primera instancia si me gustaría ver el regreso de algunos humanos como héroes de la humanidad los cuales sobrevivieron al primer Ragnarok eso sería espectacular. Y por otro lado para no alargarme mucho yo creo que del bando de la humanidad me gustaría ver a un personaje como Hitler. Creo que a pesar de que sería bastante polémico me llamaría mucho la atención verlo en algún combate. Y por otro lado del lado de los dioses me gustaría ver algún dios azteca. Creo que tomando en cuenta el diseño de Sumatsu se vería espectacular. Pero bueno ya veremos lo que sucede en un futuro. Y ahora si pasamos con la quinta pregunta que es de Martín Sebastián Hernández y nos dice. Hola Poké saludos desde Argentina muchos saludos. Me gustaría saber que te parecieron las voces de los personajes en la segunda temporada que se mostraron en el trailer que salió en latino. Y bueno justamente del trailer de que hablamos la verdad es que de manera general las voces que más me llamaron la atención. Porque también creo que son las que más se escuchan son la de Hércules y la de Jack. Y a mi parecer están bastante bien seleccionadas. La verdad es que la voz de Hércules me parece bastante seria y ruda como debería de ser. Y la voz de Jack es correcta, elegante y algo burlona. Así que ambas me parecen geniales. Por otro lado por lo poco que escuché de Shiva la verdad es que esa voz no me gustó para nada. Aunque obviamente cuando tengamos la oportunidad de verlo mucho más tal vez cambio de opinión. Pero por ahora no me gustó. Además de que la de Buda ahora que habló un poco más tampoco me convence ya del todo. Honestamente tendría que ver ya todo el combate o mayor participación de ellos para decidir. Pero la verdad es que en el trailer no me gustaron tanto. Pero bueno ahora si pasamos con la sexta pregunta que es de Matthew Sandoval y nos dice. Hola Pokedra dependiendo de la recepción de esta nueva temporada. ¿Ven posible el que animen los mangas de Lubu u el de Jack? Y bueno una pregunta bastante interesante. La verdad es que si como dices de primera instancia dependería mucho del éxito que tenga Shumatsu no Valkyrie. Además de que las posibilidades aumentarían ya que si esta tiene éxito como sabemos el manga actualmente no tiene tanto material para seguir sacando temporadas. Por lo que la solución más lógica sería ir directamente a los spin-off. En primera instancia tendría que ser el de Lubu que ya está terminado para posteriormente adaptar el de Jack. Y así darle tiempo al manga principal para que avance. La verdad es que si este universo es rentable a mi parecer si se podría continuar con las animaciones. Y los spin-off son una posibilidad bastante fuerte. Pero bueno ahora pasamos con la séptima pregunta de Original Saiyan Demon y nos dice. Hola Poké aquí tengo mis preguntas las cuales espero que respondas. Ok número 1. ¿Crees que pronto aparecerá Rasputin por su relación con Belzebú en su historia? Y bueno la verdad es que no estoy tan seguro de que aparezca un nuevo personaje. Aunque normalmente en medio de las batallas si se ha ido introduciendo a uno que otro personaje nuevo que será importante a futuro. Por lo que Rasputin sería una posibilidad grande del lado de los humanos. Aunque sabemos que también está Anubis el cual de igual forma tiene relación con el inframundo. Así que a mi parecer cualquiera de estos dos personajes podría ser presentado en medio del combate. Cosa que me llamaría bastante la atención. Y por otro lado también nos pregunta ¿Crees que Apolo gane su pelea o morirá para que Zeus vuelva a pelear? Y bueno la verdad es que esta pregunta me llama la atención ya que como lo mencionas Apolo básicamente es el último griego que queda para defender el honor de este grupo. Y en efecto si Apolo llegara a perder creo que Zeus se vería obligado prácticamente a regresar. Por lo que la posibilidad está latente. Y tomando en cuenta que lo más posible es que Apolo se enfrente a Simo Gaia. Y honestamente yo si quiero que Apolo pierda. Pero bueno la verdad es que es muy pronto para decidir. Aunque creo que si una derrota de Apolo y una furia absoluta por parte de Zeus me parecería espectacular. Pero bueno continuando con la octava pregunta de Abraham Aldaz. Ahora nos dice buenas poquedras solo una pregunta. ¿Crees que ahora que Belzebú fusionó a Val y Cebub? Veamos algo así como una forma demoníaca de este ya que según parece la imagen canónica de Belzebú. Es la de un ser con cabeza de perro, gato y rana. ¿Creen que se haga referencia a eso? Y bueno la verdad es que a mi me encantaría ver una forma demoníaca de Belzebú. Aunque directamente personalmente siempre me han parecido muy raras las formas demoníacas reales. Por lo que yo preferiría que le hagan una forma demoníaca original. Tal vez si con algunas referencias pero con un diseño totalmente nuevo para el personaje. Y tomando en cuenta los cambios de diseño que normalmente se hacen Shumatsu creo que esto sería lo más viable. Aunque bueno ya veremos si en primera instancia por lo menos vemos una forma demoníaca. Y bueno ahora pasamos con la pregunta número 9 de alguien que nos dice. ¿Por qué Hércules siendo humano no apoyó a la humanidad pero Buda que era un dios si lo hizo? ¿Cómo esto podría ser coherente de alguna manera? Excelente pregunta alguien la verdad es que no tengo la menor idea. Pero bueno supongo que básicamente a Hércules jamás se le ocurrió que eso podría ser posible. Es decir desafiar directamente a los dioses. Y creo que también esto mismo lo detuvo. Hércules no quería directamente el conflicto entre ambos grupos. Más bien quería establecer un acuerdo o algo por el estilo. Pero como actualmente fungía del lado de los dioses. Él simplemente quiso cumplir su deber. Aunque como sabemos supuestamente siempre estuvo del lado de la humanidad. La verdad es que la decisión de Hércules fue bastante extraña. Después de que vimos lo que Buda hizo. Porque todos estaremos de acuerdo en que así es como realmente te pones del lado de la humanidad. No diciendo que después vas a intentar arreglar las cosas. Sino que las arreglas en ese momento. Pero bueno creo que es difícil obtener una respuesta de esto sin hatear tanto a Hércules. Y bueno ahora si pasamos con la última pregunta. Que es de Flavio Alejandro Rafael Domínguez. Y nos dice. ¿Crees que Satanás sea más fuerte que Hades? Y bueno la verdad es que directamente no tenemos ninguna prueba de esto. Pero si me lo preguntas a mí yo creo que no. Y explico por qué. Como sabemos se supone que la maldición de Satanás funciona. Que cada vez que Belzebú siente aprecio o quiere a alguna persona. Satanás aparece para aniquilarlo. Pero casualmente a pesar de que claramente Belzebú sentía aprecio por Hades. Satanás ninguna vez apareció para asesinarlo. Por lo que a mi parecer la única explicación lógica. Es que Satanás tuvo miedo de aparecer ahí. Porque sabía que no le iba a ganar a Hades. Al menos esa sería mi perspectiva. Pero bueno no lo sé déjenme su opinión en los comentarios. Y bueno de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Deiner Santiago. Benja López. Alcojo Gamer. Cian Gerotti. Junito Furcal. Ernesto Albornoz. Rain505. Alfred Same. Manuel Castro. Alex Gamer. Rodrigo García. Fanny Morales. Y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!